Cantantes novatos que sí valen la pena apoyarlos, deja de estar reventándote los tímpanos Has escuchado a los que dicen ser cantantes y se ayudan del autotune Mejor presta atención a los que sí tienen verdadero talento Y Germaya en Valentina es una de ellas Que a pesar de que tiene una voz que sorprende Su fama y reconocimiento no ha sido tan buena que digamos Y es que incluso se podría decir que le hace la competencia a Angelita Aguilar El que no sabe de amor es llorona El que no sabe lo que es martirio Y eso no es todo, pues ha demostrado el verdadero talento que se trae Cantando junto a artistas talentosas como Majo Aguilar Que por cierto, tampoco es que sea tan reconocida que digamos Y hasta dicen que canta mejor que su primita querida Angelita Y si eso te pareció sorprendente, solo escucha a un B Wow, este guapetón tiene una voz angelical El talento sin duda corre por sus venas Y aunque ha logrado conquistar el corazón de muchos con sus rolitas En esta casa no existen fantasmas No ha tenido el apoyo suficiente para llegar a las grandes ligas O por lo menos a firmar con Sonic Music como ciertas personas por ahí Y soporta Newstapicuasi A pesar que la mayoría de las canciones que interpreta esta nativa ecuatoriana son covers No le quita el mérito de decir que tiene una voz que está a otro nivel Y si hablamos de talento, a esta chamaquita le sobra Y si no me crees, solo mírala Lo único que le hace falta es apoyo Porque con su voz deja en pañales a más de uno por ahí Y si Newstapicuasi te dejó con la boca abiertota Espera a que escuches el tremendo bozarrón que se trae esta pequeña ¿Por qué no tengo un corazón así? Si como es que te vieron a ti Y digo pequeña porque solo tiene 13 años Y canta mejor que la mismísima Dana Paula Te vale Ella es estrella Vizma Una guatemalteca que ha logrado encantar a muchos con sus cuerdas vocales Ahí donde me ven He tenido decepciones amorosas Pero ninguna se compara con Irlanda Valenzuela Que si no recuerdas quién es Te digo que fue participante de Pequeños Gigantes Así que desde muy pequeña su voz ha resaltado entre muchas Y aunque hayan pasado unos cuantos añitos Su talento para cantar sigue intacto Al igual que Hiroshi Hidikado Quien también participó en el mismo programa Y ahora físicamente no se parece Pero su voz no ha cambiado nadita Pues sigue siendo una excelente herramienta de conquista La verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Pero qué me dices de Joaquina Esta joven venezolana sin duda merece la fama de Yeri Mua Y por qué no Si dicen que tiene todo lo que a Labrat le hace falta Y está lento Ella no necesita del autotune Ni de músicas cuerconas como la que hace la Yeri Y otras artistas para resaltar Con tan solo cantar una rolita Sorprendí a quien sea Así como lo hace Hila Taubert Que a pesar de tener una sorprendente voz No ha tenido el apoyo suficiente Para llegar a las grandes ligas Y no te voy a mentir Tiene varias rolitas que han pegado Carolina Ross también ha resaltado por hacer covers Y tener una impresionante voz Muchos dicen que hay unos que hasta le quedan mejor que el original Sí, difícil de creer Pero solo mira Y si hablamos de talento Andrea Grausas podría quitarle la corona a la menos caprichosa de Angelita Porque su voz parece de otro mundo Sus notas son tan buenas Que podría competir con la princesa del regional mexicano Y estoy segura que le ganaría Así se le quita la idea de que es la mejor Porque todos estos dejan en pañales a más de uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!